Y estamos comunicados con Marcelo Galan, Marcelo es candidato a concejal, es de La Plata, por Unión por la Patria. Marcelo, te saludan Pablo Galeano y Matías Rodríguez, ¿cómo estás? Hola Pablo, Matías, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos, estamos haciendo un paneo por distintas zonas, distintos candidatos. ¿Cómo estás viendo estos últimos días de la elección allí en La Plata? Bueno, con mucho entusiasmo, la verdad que estamos en un cierre de elección que nos encuentran muy satisfechos acá en la ciudad de La Plata con la candidatura de Julio Alac. La verdad que hemos logrado plasmar en un plan estratégico de propuestas concretas para la ciudad, algo que hace muchísimo tiempo que los platenses no teníamos esa posibilidad, la verdad que encontrábamos la ciudad totalmente estancada, sin planificación, con un crecimiento muy desordenado, y eso obviamente se ve reflejado en muchos años con una desigualdad muy profunda dentro de la ciudad. Así que la verdad que la ciudad necesita grandes obras. Y bueno, el recuerdo de la gestión de La Plata es que, bueno, que los platenses se inclinen y que hoy, bueno, sea un final ahí cerrado, que esperemos que nos encuentre con Julio Alac nuevamente teniendo la posibilidad de gestionar la ciudad. Estuvimos hablando con otros candidatos de otros distritos, todos coincidieron de la provincia de Buenos Aires, de hecho estuvimos conectados recién nomás, y se repite un hecho, una denuncia, un comentario que tiene que ver con el corte de boletas, ¿no? Esto ustedes están viendo que se está produciendo, lo denunciaron, de hecho, en otras provincias también, candidatos que llevarían a Miley en la cabeza, y después el resto de los candidatos, bueno, en el caso del peronismo, a Kicillof y a los candidatos locales. ¿Estás viendo esto? ¿Recibiste algún comentario al respecto? Bueno, sí, acá en La Plata es público y notorio, el intendente actual, Julio Garro, jugó, bueno, nada, jugó, digamos, en las PASO con Rodríguez Larreta y con Fattini, y bueno, luego le quedaron como candidatos Patricia Bullrich y Grindetti, y bueno, la verdad es que sí, hay un llamado al corte, digamos, masivo y sin tapujo, digamos, directamente plantean que se vote a Maza, que se vote a Miley, que se vote a Bullrich, y promueven el corte de boleta. Nosotros, por el contrario, estamos muy satisfechos con la gestión, obviamente, de Axel Kicillof, de hecho, somos parte, tanto yo, que soy candidato a concejal, soy del equipo de Julio Garro en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y realmente, obviamente, no estamos para nada de acuerdo con esa práctica, sabemos que se hace en todo lado, creemos que tiene que haber límites, creemos que en las convicciones, creemos en los programas, creemos que se está discutiendo dos tipos de país totalmente opuestos, así que, bueno, estamos muy satisfechos con la candidatura de Sergio Massa y de Axel en la provincia, pero bueno, tenemos que lidiar, obviamente, con eso, que son prácticas que se van naturalizando, pero insisto, nosotros no estamos de acuerdo y, obviamente, no lo hacemos para nada. Hola, Marcelo, Matías Rodríguez te saluda. Matías, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Con respecto, bueno, todos los números indican, ya no se puede hablar de encuestas, pero indican que habrá un balotage, seguramente. ¿Cuál es el grado de construcción que ustedes están teniendo con respecto al llamado de Sergio Massa de un gobierno de unidad nacional? Bueno, yo para mí, realmente, yo lo festejo muchísimo, creo que Sergio Massa era el mejor candidato que podía tener, que encontró un gobierno de la parte para este momento histórico que estamos viviendo, que estamos muy contentos con todas las medidas que está tomando y, entre ellas, por el llamado a la transversalidad, ¿no?, a la convocatoria a todos los partidos y a las grandes mayorías, ¿no?, como siempre decimos, así que la verdad que estamos muy satisfechos, nosotros creemos que el momento histórico que vive el país necesita de ese llamado. Así que no tengo dudas que va a ser así, no tengo dudas que en un balotage no tienen que encontrar a todas las fuerzas nacionales, populares, del campo nacional y popular, unidas en esto, ¿no?, que decimos, no a la derecha, ¿no?, en cualquiera de sus formas. Digo, en diferentes manifestaciones, tanto el PRO, de Mauricio Macri, que Patricia Woolrich, como, bueno, esta novedad que, bueno, que ha sacado mucha cantidad de votos en las bases, como es Javier Milley, bueno, no representan absolutamente nada, así que, bueno, esperanzados en llegar a este nuevo balotage, a esta instancia, y que ahí la gente elija, ¿no?, claramente, dos modelos de países totalmente contrapuestos. Bueno, te agradecemos este contacto telefónico, vamos a seguir seguramente después de los resultados de las elecciones, viendo y recogiendo testimonios de los distintos candidatos, ya con el número puesto, después del domingo, pero no queríamos dejar de conversar en esta previa a la elección contigo. Un abrazo. Bueno, Matías, Pablo, muchas gracias por el espacio, buenas tardes para todos. Bueno, candidato de Unión por la Patria, el apellido Galán quizás a algunos les suena porque el padre es Gustavo Galán, Gustavo Galán fue diputado nacional del socialismo, creo que el partido se llamaba socialismo, no era el auténtico, era alguno de esos socialismos, de esas ramas en los que se dividió el socialismo, bueno, hace unos cuantos años.